Vuelve y yo me vuelvo a sentir mal Como corre el tiempo Y no veo el sol brillar Por error, por engaño Por amor te harán daño Pero ahí queda el corazón Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Cuando estés herido Piensa en el mañana Falta poco fuerza Mi Ecuador Con amor Y huyó El sol Salió De momentos serios y de oscuridad Deja el miedo a un lado y mira más allá Sabes pasar la página Es hora de actuar Pensar antes de hablar Para aprender a aprender a amar Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Cuando estés herido Cuando estés herido Piensa en el mañana Faltar poco fuerza Faltar poco fuerza Que el Ecuador Con amor Y unión El sol Salió Por error Por error Por engaño Por amor Te harán daño Pero ahí queda el corazón Ecuador Y con amor Y con unión El sol El sol Volvió En ti Ecuador Y con amor Y con unión El sol Volvió En ti Ecuador Ánimo mis Equas Vivimos tiempos Duros Pero somos El relámpago Que ilumina Hacia el oscuro Juntos somos fuerza Juntos Invencibles Cuando nos unimos No existe lo imposible Yo creo en ti En ti Ecuador Y pronto verás Que el sol salió Nuestra gente cantará Por ti Ecuador Y el mundo sabrá Que Somos Señor Si te sientes orgulloso De ser ecuatoriano Y si este video Te emocionó tanto Como a mí hacerlo Te invito a ayudar Son tiempos duros Pero los ecuatorianos Salimos adelante De como sea Estuve investigando Distintas pequeñas organizaciones Sin ánimo de lucro Que están dando todo Para ayudar a frenar Un poco Esta epidemia Desde proyectos Para desarrollar Respiradores artificiales Mascarillas Y todo tipo De equipos médicos Hasta bancos de alimentos En todo el país Aquí les dejo Todos los links En sus redes sociales Para que se animen A colaborar De la manera Que ustedes puedan Y también Los invito a que comenten Si conocen De alguna otra organización Fundación O persona Que está ayudando A esta crisis humanitaria En esto Estamos todos juntos Vamos a salir adelante Ecuador Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!